Vente, vente, mora tú conmigo DTanos que yo, yo estoy tratido Yo no sé en nenagate o me tocan Cuídeme la ropa mientras te beso Un tapping empezá a beber No sabes lo que haces Yo sostaire inuranque y balefase Llego pa' mi música, arrimó no compase Finalmente vieni con el spa Vente, vente, mora tú conmigo DTanos que yo, yo estoy tratido Yo no sé en nenagate o me tocan Cuídeme la ropa mientras te beso Un rubí empieza a beber No sabes lo que haces DTanos que yo, yo estoy tratido Para mi música, el ritmo de la clase El final se viene, ella con la clase La clase No se lo contiene, que a mí me enamora Ya me enamoré de una gitanadora Cuando me baila, a mí me descontrola Yo soy el primero en caír mucho la toma Ya me enamoré de ti, ya me enamoré No quiero ninguna, vale la pena Sabe que de un trigo, niña, voy sola Que yo tiro ponte, gallando con mi tumba Te gallando con mi tumbao Ella me ha dicho que a mí me canela Que muere por mi pecho, que le sabe en la canela Me enamoré a su cara, pura el amor Pajo la luna llena, morena Por ti pierdo el sentido, yo soy Tengo cosas que nunca he sentido Tú eres mi mujer, y después tú me río Que me ponga la cabeza, niña de teoría Y laico, tú me eres loco Cuando te me acercas, un bonito a poco Te miro al ojo, que me acercas, un poco Y me siento en la nube, cuando tú la yo te troco Déjalo que inventen, déjalo hablar Dame la mano y todos vamos a volar Vamos a volar Ponen la quince, ponen la rica Ya me enamoré de una gitanadora A mí me descontrolá, yo soy el primero en caír mucho la tora Te enamoré de ti, ya me enamorá No quiero ninguna, vaya ya a mi lado Sabes que yo entiendo, niña voy sobrá Que yo tiro pa'lante, que yo ando con mi tumbao Sé que quiere, que a mí me enamorá Me enamorá de una gitanadora Tan guapa de charla y tan mala de coca Yo no sé qué tienes, que a mí me enamorá Ya me enamorá Dime la gitanadora, ¿qué querés de mí? Si es junto a la mano, nos vamos como ahí Vente yo amigo, que no te va a respondir Que esta noche tu cuerpo se entrega hacia mí Vente, vente, mora tú conmigo Vente a los que yo, yo te doy castigo Vente de gana, vente de besos mío Vente de bebé y no sabe lo que hace Vente, se disparan que iba a darme fácil Vente, vente a mi música, arrima los campases Y ahí se viene, ella con el base Pero sé lo que tiene, que a mí me enamorá Ya me enamorá de una gitanadora Cuando me baila, a mí me descontrolá Yo soy el primero en caír mucho la tora Te enamorá de ti, ya me enamorá No quiero ninguna, vaya ya a mi lado Sabes que yo entiendo, niña voy sobrá Que yo tiro pa'lante, yo ando con mi tumbao que me enamora cuando me bailas me descontra yo soy el primero en que hay mucho la tora ya enamoraré y yo me enamora no quiero ninguna vayas a mi lado sabes que contigo ni nadie sebra que yo viva palante que yo ando con mi tumbao no sé lo que tienes que a mi me enamora cuando me bailas y me descontra yo soy el primero en que hay mucho la tora Ya me enamoré de ti, ya me enamoré, no quiero ninguna de las palas de a mi lado. Sabe que yo entiendo con una visora, que yo te iba pa' monte, que yo ando con mis bombas. Gracias por ver el video.